Let's go girls Ejercitarte y ser sexy es posible a través de las clases de pole dance Actividad que está teniendo un gran auge en diferentes países Hola, soy Edith Nava y tengo un estudio de danza que va más dedicado a ayudar a las mujeres a ser más seguras de sí mismas, más sexys y más felices también Cualquier cosa que hagas en el tubo requiere de mucho, mucho esfuerzo, condición física, elasticidad, coordinación, gracia Cualquier chica, mujeres, amas de casa, oficinistas y todo tipo de mujeres que quieran sentirse más seguras y se pongan retos fuertes para poder hacer cosas muy padres y que al mismo tiempo las conecte con su sensualidad y las haga sentir mejor Bueno, yo soy bailarina de hace muchos años, empecé con el ballet y el jazz y esto es como algo nuevo, divertido, me hace sentir sexy, me hace sentir más mujer no sé, me hace sentir mejor como persona, me ha ayudado mucho también para fortalecer, me gusta Pues mucha fuerza, coordinación, nos sirve en cuestión de coreografía pues en algún show estoy preparada para hacerlo En el aspecto físico van a estar entrenando su cuerpo, todos sus músculos, su flexibilidad también en el aspecto emocional, pues también es terapéutico, ayuda a liberar tensiones, represiones y te da más seguridad y confianza como mujer Si te genera mucha seguridad, confianza en ti misma, en aprenderte a conocerte como mujer además de que es un ejercicio aeróbico y de fuerza muscular muy intenso si requieres muchísimo ejercicio, muchísima constancia y te ayuda eso, a divertirte, a sentirte más segura y a atraer, por supuesto, a los chicos y darles un buen show a tu galán cuando lo merezcan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!